¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la nueva revolución El Salvador. Aquí les dejo el nuevo análisis que Romeo Lemus hace una vez más desde su automóvil. De verdad que a mí me llama mucho la atención, yo creo que quizá lo regañan en su casa que hable estupidez y mejor se va al carro a hablar. Hoy duró menos, duró solo 4 minutos. Seguramente le tiraron la señal, ya, veníte moradín, pero ¿qué estás haciendo? Porque cada vez duró menos, le da menos permiso y hizo la pausa para lavar los trastes y se salió a comprar charamuca. Ya lo llamaron que regresara, no, ya, en serio. Aquí está el análisis magistral que hace Romeo Lemus. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Oigan, después de esto, vamos a hacer dentro de unas horas un análisis sobre lo que él ha dicho. Y bueno, ahí les dejo yo. Suscríbanse a mi canal, no se hagan los mages, compartan este video para que lleguemos cada vez a muchas más personas para que piensen diferente. Es que no quiero que piensen como yo, pero al menos que piensen que las cosas no siempre son como nos dicen o como nos cuentan. ¿Cómo están? Nuevamente me da gusto saludarles. Gracias por estar pendientes a través de mis redes sociales, principalmente a través de mi fanpage, Romeo Lemus News. En este video vamos a hablar sobre aquellas personas que son sui generis, son personas muy especiales. Son camaleónicas. Son capaces de vender sueños e ilusiones y de vender humo. Son como carroñas, ¿no? Ellos se pegan en las personas que creen que pueden tener un potencial político. En política específicamente existen muchas de esas personas, de esas que venden ilusiones y sueños. Van pululando de partido en partido y cuando no encuentran el espacio ya en el partido de donde vienen, es decir, de derecha o de izquierda, donde ya han fracasado por sus ideas, por su soberbia, pues entonces vienen y encuentran una nueva víctima y se pegan como carroña tratando de hacerle creer muchas veces que sí es el líder, un candidato, que es potencial, que puede ganar, pero yo sé y sabemos, digo, ¿no?, que en el fondo son personas que nada más están buscando su propio interés. ¿Quién les va a creer a estas personas que vienen de distintos partidos políticos? ¿Quién les va a creer ese discurso de independientes? Aquellos que dicen, no, es que mi interés, de verdad, créanme, por favor, por favor se los pido, créanme, mi interés es que el país avance, mi interés es el salvador. Mentiras, ya los conocemos, ya sabemos cómo son. Son personas que buscan una oportunidad o son oportunistas y encuentran el espacio para comenzar a vender este tipo de ilusiones y de sueños a los candidatos. Esos le han hecho tremendo daño al salvador, le siguen haciendo tremendo daño al salvador. Hay que conocerlos, hay que saber de dónde vienen, hay que leer realmente quiénes son. No podemos creernos tan fácilmente de su discurso de independientes, de su discurso de puritanos, cuando nos vienen a decir, cuando nos vienen a decir realmente que lo único que buscan es sacar adelante el país. Eso es completamente falso, señores. Por eso es que hay que poner atención. Tienen todo el derecho, pero lo que no se vale es que nos quieran sorprender. Son genuinos aquellos que de verdad buscan un interés por el salvador. Pero de los que vemos ahí, ¿no?, seguidos, escribiendo en favor de un candidato, insistentemente, compulsivamente, vemos que lo único que buscan es, pues quizás, en el fondo, pienso yo, creen que si ese candidato gana, pues obviamente lo va a tomar en cuenta, como hay muchos en el salvador, para que los lleven en el gabinete, para que los pongan en el gabinete de gobierno. Bueno, usted conoce y sabe de quiénes estoy hablando, ¿no? A lo mejor se le viene a la mente, en este momento, dos o tres nombres de esas personas. Por eso es que es importante este tipo de reflexiones. Yo, particularmente, si gana uno u otro, me da igual. O sea, simplemente me da igual. Pero creo que es importante hacer este tipo de reflexiones. Me da igual también. Si me ofenden, a través de las redes sociales, si me dicen cualquier grosería, ¿no?, a las que están acostumbradas a esta cantidad de troles, porque hay que decirlo también, no todo lo que escriben o le escriben a uno son cuentas reales, son cuentas prefabricadas, se llama granja de troles. Esos que realmente están al frente de diez cuentas, en una misma computadora, una sola persona puede tener diez cuentas, y estar escribiendo a distintos candidatos y ofendiendo a distintos candidatos. Por cierto, la expresión de esos troles habla mucho, realmente, del candidato al que están apoyando, ¿no? Más bien, es el reflejo de cómo piensa y actúa el candidato. O el posible candidato.